Bienvenido a un nuevo vídeo de Heise Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Una vez más hemos tenido noticia de una pequeña promoción de mi joyo con la que vas a poder ganar algunas protogemas y algo más interesante quizás a estas alturas del juego que es algunos libritos de experiencia de personajes de 3 estrellas. Nada mal, lo único que tienes que hacer es seguir exactamente las instrucciones que te vamos a dar en este vídeo. Pues sí señor, nada menos que 5 libritos como este de experiencia para tus personajes de 3 estrellas, lo cual significa, como estás viendo aquí, pues 5.000 puntos cada uno, 25.000 puntos de experiencia que no vienen nada mal, sobre todo a los nuevos jugadores que están intentando subir de nivel sus propios personajes. ¿Qué tienes que hacer exactamente? Lo siguiente. Vendrás a la página que estás viendo aquí, cuya dirección exacta te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y tienes que asegurarte de que tienes creada una cuenta en mi joyo con tu dirección de correo electrónico y que está vinculada a la cuenta de tu juego, de mi joyo pass, que se llama así, con esa dirección de correo electrónico. Igual que la ocasión anterior que ya publicamos en el canal. Lo que tienes que hacer aquí es seleccionar tu servidor, en mi caso Europa. Yo te voy a dejar también en la descripción de este vídeo los tres códigos que puedes usar, tanto para Asia, para América y Europa. Y aparte del nombre de tu personaje, en este caso como yo ya estaba logado, pues evidentemente me lo ha cogido automáticamente. Si no, escribes el tuyo, si no te lo pone. Y aquí es donde tienes que escribir el código exactamente como yo te lo voy a poner. Aquí lo tenemos, este es el código europeo. Insisto que para Asia y para América te lo dejo en la descripción de este vídeo. Y le damos aquí a buscar o redimir esa recompensa. Como veis se me ponía pues redención satisfactoria. Lo único que tenemos que hacer ahora es volver al juego y esperar un correo dentro del juego que nos va a dar la recompensa prometida. Fijaos que es prácticamente automático. Acabo de poner el código dentro de esa página que ya te he explicado. Y si te fijas aquí tenemos recompensa, un código ya redimido. Y como ves nos dice querido viajero aquí está tu recompensa por redimir ese código. Como ves 30 protogemas, 5 libros de experiencia y lo único que tenemos que hacer es recogerlas para que ya sean nuestras para siempre. Espero que te haya gustado el vídeo. Estaremos muy atentos en GSWords de próximas promociones como esta para intentar siempre traértelas al canal. Así que además de ver los guías que tenemos de personajes, de materiales, de daños y de todo lo demás o todas las noticias que traemos. Pues suscríbete porque como estás viendo siempre que tengamos noticias de este tipo de promociones. Pues también te las traeremos para que nunca te pierdas ninguno de estos premios. Mucha atención a ese evento del que hablábamos esta mañana. Ese nuevo evento cooperativo, la Fragua Elemental. Esta mañana hablábamos de si podría llamarse Elemental Crucible o cualquier otra forma. Se llama la Fragua Elemental. Y ya tenemos confirmación, que lo hemos actualizado en la descripción de ese vídeo, de las fechas entre las que va a durar. Van a durar una semana desde el día 12 de octubre en España hasta el día 19 de octubre. Toda la información sobre ese evento en el vídeo anterior. También sobre la polémica que se ha suscitado en todas las redes alrededor de las resinas y el modelo de monetización de mi joyo. Que esperemos que en el futuro se pueda corregir de alguna forma. En todo caso es la decisión de la empresa. Por supuesto también llamarte la atención sobre otras guías que estamos publicando recientemente. Sobre cofres secretos. También tenemos prevista una guía muy completa sobre la mejor forma de utilizar los artefactos para producir un gran impacto en los equipos de héroes que estás manejando. Así que estate muy atento porque dentro de poco tiempo la vamos a publicar. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias por el like. Si nos lo dejas nos estarás ayudando un montón. Suscríbete si es la primera vez que pasas por el canal. Un recuerdo y muchas gracias a nuestros patronos. Los miembros de pago del canal y nuestros patronos en Patreon. Y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.